¿Qué es el señor alcalde? El señor alcalde ya a punto de arrancar unas obras el 3 de octubre, el señor alcalde estará aquí realizando o entregando ya al contratista el tema del agua potable para el barrio centro de la parroquia de Huitacama, el barrio El Calvario, Santinés y Ceballos. Es lo más importante y estamos coordinando eso, también serán las entregas de ecotachos aquí en la parroquia en algunos sectores y también estamos ya para entregar y comenzar el tema del cantarillado en el barrio Pilacoto y en el barrio San Sebastián. Y también vamos a hacer previstos de más tubería del cantarillado, pero eso será a otros ramales, a otros sectores donde lo necesitan unos empates. En eso estamos trabajando.